Este segmento es patrocinado por Rancho el Alemán, ganadería joven con excelente genética. El esfuerzo del sardo negro es contundente en México porque es una raza mexicana, pero además la esencia de buscar ejemplares de buenas características raciales, la primera esencia es que te transmitan el color y la parte productiva. Básicamente todos los sardo negros tienen que tener esencialmente cabeza negra, orejas negras, patas negras y cola negra. Cualquier otro estereotipo parecido a ellos, si tiene características productivas lo debemos utilizar, pero la esencia del sardo negro es una de esas características, por lo tanto el creador mexicano cada vez se tiene que esforzar más en tener esos animales, ir desechando las manchas rojas, las manchas blancas que a veces aparecen en algunos animales y que no debemos seleccionar esos ejemplares porque es lo que nos da la identidad del sardo negro mexicano, producto del cruzamiento y de la evolución de las razas, desde don Alfonso Gómez Huesca hasta los enormes creadores que hay hoy en día en el sureste de México, en el sur de Yucatán, ya hay la gente de Nayarit, todo el mundo está usando el sardo negro por esa experiencia generosa, carne y leche, el productor mexicano requiere de esos productos para tener una manutención, para tener en la parcela un animal que le genere recursos y el sardo negro es la opción tropical, aparte de las razas europeas que hay en este momento. El sardo negro, rancho al alemán, reúne esas características, cabezas negras, orejas negras, patas negras, corpulencia, volumen de carne y producción de leche. Este segmento es patrocinado por Rancho el Alemán, ganadería joven con excelente genética.